Música Segundo bloque con Leticia, habíamos dejado dos temas pendientes, uno tiene que ver con el caso que a ella le tocó llevar a la justicia y el otro con la solicitud de los médicos. ¿Por cuál querés empezar? Por el primero que planteaste, si querés no tengo problema. No hay problema. Nosotras nos tocó en el estudio representar a la mamá, en realidad de un niño de 7 años, que concurrió a la guardia del hospital, el gobernador Centeno, con un diente de leche a simple vista en el oído. Y la mamá no se atrevió a sacárselo por una cuestión de cuidado, digamos. Y en la atención que recibió en el hospital el gobernador Centeno, le fue perforado el tímpano, no se pudo extraer ese diente y tuvo que ser derivado a glúseo molas, que fue donde finalmente se extrajo el diente y continuó, digamos, la recuperación. Obviamente quedó una incapacidad auditiva, un porcentaje muy importante, ni hablar de las secuelas psicológicas, físicas, sociales, etc. Nuestro planteo fue una reparación civil, nosotros no hicimos causa penal, la familia no quería accionar penalmente. Sí se hizo un reclamo civil al gobierno de la provincia de La Pampa, digamos que es al Estado provincial, que es el responsable y el garante último de la atención en el hospital gobernador Centeno. Y después de unos 5 años de juicio, aproximadamente, logramos la confirmación de la sentencia que responsabiliza al Estado provincial a reparar civilmente, esto quiere decir en dinero, todos esos daños sufridos por ese niño, que hoy ya obviamente tiene otra edad, es más grande, pero bueno, por lo menos va a recuperar y va a pagar gastos médicos, gastos psicológicos y su incapacidad, porque queda con una diferencia laboral frente al futuro. No, es que es así. Así que bueno, ese fue nuestro caso, es una tarea muy larga, muy tediosa, pero bueno, valió la pena. ¿Por qué tanto tiempo? Que eso es lo que no entiendo. Son juicios largos en realidad, primero porque nosotros demandamos al Estado provincial y el Estado provincial citó a los médicos que habían intervenido y a su compañía de seguros, todos contestan demanda, todos ofrecen pruebas, esto tramita en Santa Rosa, así que para nosotros ir, venir, producir la prueba, las pericias, la pericia... Es muy lenta nuestra justicia. Nuestra justicia es muy lenta. No toda, va muy bien, pero en este caso fue lenta. Claro. Y por supuesto una vez que está la sentencia a primera instancia, los condenados tienen la posibilidad de que esto sea revisada en una segunda instancia, que es lo que hicieron, y fue a Cámara y en la Cámara Civil de Santa Rosa se confirmó. Así que esperamos que cobre pronto nuestro cliente y pueda olvidarse por lo menos de esta etapa. Ahí va a poner el dedo porque en el mientras tanto, durante cinco años... Mucha incertidumbre. No solamente, sino que él debió, o sea, la familia debe afrontar seguro un montón de prácticas médicas como consecuencia de eso y... Y de hecho muchas veces se dejan de hacer cosas para ese bienestar porque no se tiene el dinero, lamentablemente. Bueno, ¿y qué opinas de la solicitud de los médicos? Que obviamente para concretarla tienen que ir al Congreso, no alcanza con levantar un cartel en ninguna plaza. Como te decía recién, la entiendo en el contexto, la entiendo mediáticamente, la entiendo cuando uno siente que su profesión está siendo atacada. Obviamente no la comparto, para nada la comparto. Yo soy abogada y defiendo absolutamente el Estado de Derecho y nuestra Constitución Nacional no permite desigualdad ante la ley, digamos. Ante la ley somos todos iguales, aunque no parezca. No hay prerrogativas de sangre, ni de profesión, ni de ningún otro tipo. Y nuestro código penal es bastante viejito, este artículo no ha sido modificado. Y se pueden cometer errores, ¿por qué no? Por ahí los que estamos en derecho tenemos esta concepción. El código penal, que ha sido un código que ha sido votado por todos, por nuestros representantes, protege determinados bienes jurídicos que hemos decidido entre todos que son importantes. La vida, la salud, la libertad, la propiedad, la integridad sexual, etc. Ha puesto el foco en eso, en cuidar y en proteger a quien, por cualquier situación, ataque esos bienes jurídicos. Este artículo de la mala praxis cuida la salud y cuida el cuerpo. Entonces aquel que, por algún motivo, lesione esos bienes, tiene que ser reprimido, como dice la ley. Como dije hoy, nadie entiende y nadie piensa que los médicos son asesinos. O que los médicos tienen otra intención. Por favor, de ninguna manera. Están formados para otra cosa. Ahora, puede pasar que alguno, como ha pasado y como ha estado demostrado por la justicia, cometa un error. No tenga la capacidad para hacer una determinada práctica. Tiene que ver con eso, tiene que ver con un error. Y la ley elige cuidar y proteger el bien jurídico de la persona que ha sido dañada. Entonces, desde mi concepción y desde la que tenemos hoy, esa petición no es posible. Yo comparto, puedo entenderlos como te decía, puedo entenderlos y puedo entender que se sientan apabullados porque realmente estuvieron en el ojo de la tormenta, peor, en el ojo del huracán. Pero, digamos, el ejemplo que sirve para acotejar en esto es el del carnet de conducir. Nadie sale a la calle a matar con un auto. Tienes que ser un loquito. Pero si te pasó y tuviste la mala fortuna de que una distracción te llevó a un accidente, que muchas veces es producto del celular, por ejemplo, y mataste, sos responsable. O sea, no podés separarte de la responsabilidad que implica tu acción. Así que coincido y creo que les va a ser muy difícil, aún planteándolo en el Congreso, que por ahora no está ni en las miras. Ha habido intentos de modificar a través de la Asociación Argentina de Medicina, de poner otro artículo dentro del Código Penal o darle un tratamiento especial. No se ha logrado, digamos. Hasta hoy el que tenemos es este que se está aplicando y es el que ellos atacan. Pero bueno, insisto con esto. Creo que somos todos iguales. El ejemplo del conductor también es válido, digamos. Acá lo que sucede es que obviamente ellos están formados para otra cosa y están muy ligados con su profesión y es muy importante, es muy para la sociedad, para los individuos, el rol que ellos cumplen y que tienen. Y que todos se los valoramos, digamos. Pero bueno, también hay que tener en cuenta aquel que sufre el daño, aquel que sufre el error. También es justa la reparación porque es una norma de control social, digamos. Para eso sirve el Código Penal. Exacto. Para sancionar y castigar a aquel que por alguna cuestión ha infringido la norma. Y te pongo otra arista muy cortito porque ya nos estamos yendo. También hay que pensar, y creo que este es el momento que ellos lo digan, en cómo han, en algunos, no es nuestro caso que nosotros todavía en eso estamos muy bien en la provincia de La Pampa, pero hemos visto, reflejado también a través del periodismo que ellos se quejaron, muchas veces cómo se han pauperizado sus lugares de trabajo, hospitales sin insumos, guardias eternas, y eso va en detrimento de la atención y la capacidad. O sea, ninguna persona puesta 48 horas en pie con todas las luces puestas en lo que está haciendo. Entonces, es el momento también que digan eso, porque muchas veces, digamos, eso va en detrimento de la atención que le pueden dar al paciente, sin ninguna duda. Bueno, Liti, ha sido un placer tenerte aquí. Igualmente, encantada. Vas a tener que volver. Cuando quieras. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa y volvemos con dos de las tamboras del viento que nos van a contar un poco su historia y me interesa especialmente que podamos verlas desde otro lugar, no solo con lo que es más visible y en la calle.